ARK Bienvenidos al octavo capitulo de ARK se preguntaran porque estoy susurrando no quiero que esas weas que estan allá abajo nos escuchen marco ¿Qué? saco wea no nos escuchan weas son sordos avancemos esas eran las weas que se las que esta escapando este weon si wea a ver weon pero es enorme esa wea es enorme esa wea viejo espete como se llaman? espete osa tu son dos weon pero nada aqui aca esta lleno de dos y toda la wea y we male gigantosaurus una wea de aquí ah bueno y lo podremos dormir a seculeo para que nos diga todos sus secretos no se weon tengo miedo yo se que hay que matar a uno o no se porque capturar a los dos hola concheto mal weon es enorme lo dormiré o no lo dormiré voy a usar todas las flechas que tengo no no suba weon voy a tirar todas las flechas que tengo weon para dormir a seculeo esta como nadando arrega la piedra esta como nadando weon hola chetumare me empujo este weon quien mi nemo te empujo nemo no 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 corre que que eso ah ya no muere no no muere pero pensé que iba a subir weon oye weon no se duerme eh me rompí el asco tengo un mal presentimiento aquí no yo me estoy quedando sin flechas narcoticas weon me quedan 7 watts vos fuiste dime que hiciste 5 watts que hiciste con el pequeño real 4 watts 3 watts 2 watts 2 watts 1 watts te pitaste un dodo me quedé sin flechas voy a dispararle las flechas normales no mas este weon lo voy a matar pero si ya le disparé weon 40 flechas de narcoticas y ahí sigue el culiao y ahí sigue el culiao se va weon yo me asusto cada vez que este culiao doble no cagaste noooo marco noo marco compañero co- 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 Te piteó de una. ¿Sabes qué? Yo no... No, conchetumadre. ¿Qué hueá está pasando aquí? Ahora me ataca un pájaro. ¿Qué entubes, weón? Ya. Definitivamente. Esas son las hueás de las que está escapando este culiado. Tengo miedo. ¿Me está viendo con cara de placer? Hoy te está mirando así, fijamente. ¿Hola? Te cagaste de nuevo. Cagaste. ¿Hola? Weón te hizo hum en el aire. Así como si nada, weón. Como si fuera un vil perro atrapando un hueso. Te cagaste de nuevo, mirá. No. ¿Y es level 3 la hueá, weón? Ya, vámonos de aquí. Tengo miedo. Y espérate, si este hueón cayó de aquí y estas mierdas lo persiguieron a él, quiere decir que venía de acá. ¿Estamos... estamos ready para seguir avanzando? No sé, tengo que recuperar mis cosas. No voy a recuperar nunca tu hueá, weón. Esa mierda te está campeando. Nemo. Voy a luchar por la justicia. ¿Vaya a sacrificar a Nemo? No. No. ¿Qué pasó? Vaya a sacrificar a Nemo, weón. Que esta hueá, muere. Me está pegando. Obvio, weón, si... Vamos a ver, vamos a recuperar nuestras cosas, weón. Ese hueón nos lo va a poder ganar. ¿Qué se cree? Ya te culió, weón. Mira, cachai. Ahí maté un pájaro y me dio un gorro. Me dio un gorro y más, weón. ¿Dónde estás? Estoy subiendo al cerro. No, no voy a pelear contra esa hueá todavía. No estamos preparados, weón. No, yo estoy preparado a bajar la chucha. ¿No estás preparado, weón? Yo te maté como si nada, weón. Eres un vil juguete. Hay más ahí arriba. ¿Hay más? Sí, arriba del cerro hay más. Deben ser los guardianes del secreto, weón. No, hay más, weón. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a tener que desarrollar armas de fuego. Para poder sobrevivir a estas mierdas. Voy a subir. No veo ni uno. Voy subiendo. Mentira, está lleno. Mira, acá está lleno de... De iron y todas esas hueás. Marco. ¿Ah? Acá hay más iron que el que encontramos la otra vez. ¿Te acordáis del cerro Culea que se llama... Para el otro lado? Acá hay más, weón. Obsidiana, iron, está lleno. Mira tú, weón. Interesante. Por intentar encontrar la hueá del CEA. Encontramos una mina de iron. Ya, con esta hueá la hacemos. Tengo miedo. ¿Tenís miedo? ¿Tera por acá? ¿Dónde caí? ¿Tera por acá? No sé yo. ¡No! ¿Qué? No, es que... Iba hecho un puta y caí, weón. Y pensé que iba a salir volando y Juanita iba a morir. ¿Qué, weón, está peleando acá? Ah, un tigre. Te veo, weón. Te veo. Te veo en la playa, Culeao. Me mata una tortuga, weón. Me mata una tortuga. Estoy avanzando de poquito. Ahí está, murió. ¿Para qué, weón? ¿Qué mierda está...? Ese weón te está campeando a las weas. No sé si te diste cuenta. ¿Ah? No sé si te diste cuenta, pero ese Culeao te está campeando a las weas. Bueno, ya. Si mueren los tiranosaurios, mueren nada más, pues, weón. Bueno, ¿no puede construir weas nuevas? No. Hay que sacrificar todo nuestro esfuerzo, weón. ¡Papá! Ahí están las cosas, weón. Ya, voy para allá, weón. Voy para allá. ¿Me queda comida? Por favor, cagaste. Voy a comer. Muy buena idea. Ya. ¿Dónde vas? Y no se quedó, no se durmió, pues, weón. ¿Dónde están las weas? No se durmió. Ahí están tus weas, ¿o no? No, pues, weón. Estas weas tienen que estar... Allá están. Ahí las veo. ¿Dónde? Atrás del dinosaurio. Claro. Y si peleamos contra él... Ya te vio culiar. ¡Te lanzo conmigo! ¡Adiós! ¡No! ¡Corre, Juanita! ¡Corre! ¡No! ¡Se la piteó! ¡Se piteó Juanita! ¿Se piteó Juanita? ¡Se piteó Juanita! ¡Se está comiendo Juanita! ¡Yo cagado! ¡Cagado! ¡Yo corro, Juan! ¡Yo corro! ¡Deja a Juanita su suerte! ¡No, viejo! ¡Ya tenemos que devolvernos a pie! ¿Y dónde está Nemo? ¡Se lo comió también, po, weón! ¡Se comió Nemo! ¡Este, ¿y tú? Yo estoy arriba en el cerro ya, weón! ¡Ahí te veo corriendo en el agua! ¡Weón! ¡Están todas las weas ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo me devuelvo por la... ¡Weón! ¿Moriste, qué, weón? ¡No, no! ¡A recuperar las cosas! ¡Ya dale! ¡Si yo lo tengo acá, weón! ¡Me voy a la casa del 2! ¿Por qué la casa del 2? ¡Ya, weón! ¡Dejo de seguirme! ¡Voy para allá también! ¡Estamos hasta el pico, weón! ¡Nos mató a Juanita! ¡Nos mató a Nemo! ¡Te mató tres veces! ¡Más veces, creo, te mató! ¡Tengo miedo! ¡Ya no sé si ir para allá! ¡No, yo no quiero volver más para acá! ¡Yo me quiero ir para mi casa, weón! ¡O por lo menos... ¡Ir a mi casa! ¡Desarrollar armas de fuego! ¡Y volver! ¡Y volver! ¿Un cohete? ¡No, un cohete no! ¡Puta, yo me acuerdo que yo era tanque, weón! ¡Un rifle! ¿Qué hay de hacer tanque contra esas weas, viejo? ¡Pero me decepciona, weón! ¡Yo era el medio tanque, bro! ¡OP, OP! ¡Tenía magia, no sé! ¡Ahora no tengo ni magia, weón! ¡Mal, weón! ¡Ya, llegué a la casa del 2! ¡Ya! ¡Tení, tení! ¡Metémonos en la casa del 2! ¡Ya! ¡Lloremos frente al fuego! ¡Puta, la wea, Nemo! ¡Por la chucha, weón, Juanita! ¿Cuánto duraste, Nemo? ¡Una semana, weón! ¡Una semana duraron las weas! ¡Por la concha, su madre! ¡No recuerdo cuando tú capturaste como 5 o 7 chiquititos! ¡Weón, y se nos fueron a la mierda! Capturamos la wea grande, se nos fue, vino una wea más grande todavía y nos mandó a la mierda, weón! ¿No exigirá una wea más grande que eso? ¡No! Así que, vamos a necesitar una wea muy simple. ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tenemos que capturar esa wea. ¡Concha su madre, weón! ¿Cómo la vamos a capturar? ¡No sé, pero vamos a tener que capturar esa wea! ¡Weón, capturamos 5 dinosauritos chiquititos! ¡Llegó una wea más grande, la mató! ¡Capturamos un dinosaurio! ¡Llegó una wea más grande, los mató! ¿Qué pudimos hacer entonces? No sé. ¿Qué se te ocurre? No, vamos, tenemos que, weón, desarrollar armas de fuego, definitivamente. ¡Armas de fuego, weón! Yo tengo... Mira, tengo 44 puntos para desbloquear wea. Y estoy seguro que desbloqueo una escopeta, una mierda así. Ya yo desbloqueo una bazooka. A ver, déjame, déjame ver. Yo creo que tengo bazooka. Crossbow, mantén, esta wea. Longneck Rifle. Y su ar... Y su... Esta, wea. Pero hay que seguir subiendo nivel para sacar las armas de fuego más power, pues, weón. Mira, ahí está. También saqué el rifle de asalto. Pero para eso necesito un Fabricator, que es un Fabricator. Fabri... Puta, lo cerré. Necesito, weón, a ver cómo crearme la roque. La roque. Fabri... Acá está el Fabricator, 44. Ya, listo. Yo voy a escribirme la roque. O sea, tienen que volver a la casa y a pie más encima. Sí, y a pie. A pie y sin equipo. Concha su madre. A menos que el dodo culgado haya dejado madera dentro de su basura de escritorio. Y pueda hacerte algunas weas básicas. ¿Qué estará haciendo ese dodo, weón? No sé, dodo de mierda, weón. Tiene que estar dentro del bar. O culiao. Mira, tenemos que ser nivel 70 para desbloquear un sniper. ¿Nivel 70, po, weón? Para desbloquear un sniper. Voy a cocinar... Carne, podría. Dale. No, no puedo. Ni carne tengo, po. Track ya, te... ¿Qué dicen esta guay? ¿Por qué valen cero? Ah, son parte de un mod. Destilería. Hace vodka. Ya, yo quiero hacer vodka. Quiero... Quiero arreglar... Weón, autotorretas. ¿Qué, weón? Refrigerador. Requiere electricidad. Electricidad. Cable eléctrico. Ya. Mira vos. Puerta de metal. Large crop. Barril de cerveza. 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 Ya, pero tenemos para sacar rifles de asalto y un long neck rifle. Vamos a tener que ver los materiales para construir esas weas en la casa. ¿Y había algo en su storage box? Sí, hay madera y cosas. Ya. Mira, acá hay madera y muchas weas. Todo culiao. Ya. Acá me voy a construir una... Necesito. Necesito. Espera. ¿Qué weas? Medio pectoral es, weas. ¿Cierto? Necesito ropa, weón. Necesito ropa. Las piernas son cortitas, weón. Sí. No, no hay... No puedo hacer nada con esto. Ya. Vamos a tener que ir así, ¿no? Gide. ¿Tiene fiber este weón? Ahí tiene fiber. Ya, vamos a construir. Vamos a construir esta wea. ¿Cómo? 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 ¿Cómo qué? ¿Cómo construir una lanza? ¿Cómo? ¿Cómo era la lanza? ¿Te acordáis? ¿La lanza? ¿Mmm? ¿Esper? ¿Spear? ¿Weapon? Ocho de wood, dos de flint y dos de fibers. Déjame guardar estas weas acá. Ya. Listo. Flint, wood, fibers. Acá. Vamos a guardar estas weas acá. Ya no las vamos a armar. La caca se la voy a dejar acá. ¿Qué? Ya, yo estoy listo para salir corriendo weón. Yo estoy listo para salir corriendo weón. Esta fiber. La hueá espuma. ¿Qué? ¿Qué? Ay, conchete weón. ¿Estamos listos para ir de jogging o no? Ya, weón. ¿Estamos listos? Tengo miedo. ¿Vamos a correr weón? Tengo dos lanzas weón. ¿Vamos corriendo, culiao? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ropa? ¿Qué weón? Oh, me estoy quedando sin agua. Ya, voy para allá, voy para allá. ¡Corre, culiao, corre! Weón, nos vamos a demorar más que la mierda. Ah, no. Allá está la esquina. O sea, acá está la bahía. ¿Por qué mierda nos demoramos tanto en dinosaurio weón y vamos más rápido a pie? Porque somos weón. ¡Corre! ¿Qué weón? No me sigo un obirap, pero esa weón escapó de ti. ¿A dónde vas, weón? Sí, yo corro súper rápido. Tomé agua. Ah. No. ¿No qué? Creo que destrocé el tiempo. Oh. Me cansé. No puedo seguir corriendo. No, tigre de dientes de sangre. No. No. Oh, gentamos. Corre al agua, corre al agua. Sálvate. Oh, mira. Caca. ¿Cómo es esto, weón? Caca. Caca. ¿A dónde vas, weón? ¿Yo? Te persiguen todas las mierdas, weón. ¿Quién? ¿A ti? No, a ti. Te persiguen dos weas chicas y un pájaro culiao. Cuando me alcancen. Soy el mejor tiratón. Tira, tira, tira. Eri, el mejor corredor de arc. El mejor corredor, por weón, tira. El mejor corredor, pero en Málavo, weón. Porque yo no corro tanto. Oh. Vale idea. ¿Qué sucede? Me metí al agua. ¿Y qué? Veo tiburones. La verdad es que es primera vez que veo un tiburón, ¿eh? Y espero que no se acerque más de lo que ya está. Respira. Pa' abajo. Weón, que chucha. Ya, corre. ¿Llegaste a la casa? Bueno. ¡Abrí puertas! Ahí llegaste. ¡Berra puertas! Ya llegaste. Está ahí en la seguridad del hogar. No, yo no. Para esto, por favor. ¿Qué estás haciendo, dodo culiao? Oh, oh. Tengo miedo, weón. Tengo tanto miedo que estoy decidido a cruzar para acá por el agua, weón. Pero tengo miedo. No, no hay nada, no hay nada. Adelante. ¿No hay nada? ¿Seguro, weón? La última vez que confío en ti me mataron. No, confío. Confío, te desconfío. Ya. Cuidado, weón. Ah, maricón. Ya estoy en la mitad de la weón, la buena culia. Vale. Necesito aire. Ahí está. Estoy cansado por weón, weón, velocidad de peo. Cualquier wea que me agarre aquí, cago así. No, no, no. No pares, no pares. No pares. Tú puedes, buen hombre. No pares. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Lo más divertido, weón, es que si vas arriba del agua, puedes ver los colores de la mierda que está abajo. Pero si tú te hundes, la wea pasa inmediatamente a esquera, eso. No. Corre, coche, tu madre. No, nada. Espero. Ah, se fue. No, está ahí, weón. No, está ahí, weón. Weón, son tiburones y están ahí como a 25 metros de mí, weón. Te van a matar. No, estoy llegando a la orilla, estoy llegando a la orilla. Llega a la orilla. Llega a la orilla. Cansado, hecho pico, pero llega a la orilla. Abre la puerta. Bueno. Nuevamente somos nosotros y los mismos cuatro putos dinosaurios que teníamos hace un rato. ¿Los cuatro? Ya, me meto a la casa. Me meto a la casa. Oh, weón. ¿Ande te metiste, culiá? Acá está. Ya, mira, lo que vamos a tener que hacer, weón es... ...es hacer esta mierda, culiá, de... ...acá. Repair? ¿Eh? Hide. No hay hide. No hay hide aquí. Abajo tiene que haber. Hide, 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 hide. Hide, mucho hide. Tenemos hide. Hide, hide, hide. Hay que volver a craftear flecha y todo eso, weón. Ah, no. Reparar. Bien. Ah, weón, que estuvo trabajando. Ya me voy a poner la armadura. Ya dejé correr. Te dije, loco, weón, con mi ropa de por ti, eh. Weón, que pasa acá. Ehm, se me olvidó que wea iba a hacer. ¿Qué debía hacer? Debería estar super lo que pasó yo. Craftables. El fabricator, pero yo. Ah. Bree. Pero yo lo había desbloqueado. ¿Qué hueá pasó aquí? ¿Por qué no? Mira Fabricator Oye, ¿sabes? ¿Te acordáis que dijiste fabricar? Sí Acabo de fabricar Oh Oh La hueá enorme, po hueón Mira Con silenciador ahora Oh 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 Quisito lingotes dentro de aquí ¿Para darlo tranquilizante? No sé Necesitamos... Lingotes ¿Cadee? ¿Qué es la generación? ¿Saldin? ¿Qué es la montura? Arma... Vamos a ver acá Estoy poniendo todo el metal culeado, hueón, que... ¿Para qué me apagáis el fuego, hueón? Perdón Perdón Ahí está Hay que hacer eso... Ya, vamos Abajo debería haber piedra ahí está esa mierda guardada, po hueón Eh... 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 Y la hueso es lo que estás entendiendo con el tambor sido Cementing paste ime El metal va acá Más piedras y más chitín No, rompí algo ¿Qué rompiste? Algo 10 Touch Wood Fire ¿Qué pasa, Flash? Fire, touch Repáralo Casi rompo el suelo Piedras Piedras ¿Qué está haciendo? Oye, acá había un silenciador Estoy a dormir todo Ah, todo culiao pajero ¿Qué? Acá todavía hay piedras, weón Acá chitín ¡Todo de mierda! Chitín y queratín ¿No hay más? Ya Voy al agua para arriba Chitín y queratina Va a hacer todo el cemento Todo está dejando la cagaya dentro, weón ¿Está dejando todo lleno de mierda? Todo mierda aún Todo culiao, weón Entré, me llevas contando Ah ¿Tenís que limpiar todo, concho de tu madre? ¡Mua! No hay nada, weón, weón O sea Tenís que limpiar, weón Pero, weón ¿Qué querés que te saquemos? ¿Qué querés que haga? Puta, usa tus patas, weón Puta ¿Y cómo voy a caminar para la arena? A ver, dime No sé, pues, weón Ponís una, no sé, weón Una piel culiada de leopardo en tus patas Y caminás y arrastras Igual que, no sé, weón, eso Puta, que baja No, nada, que puta Pero, weón No, no, no Weón, no me traes ni un baño para acá, weón Estoy todo el rato aquí sentado Va, yo quería el chucho de su madre No, déjame por último compañía, weón Se me... El fabricador, weón ¿Aca o en otro lado? ¿O hay que hacer otra casa para esta mierda? Creo que he hecho otra casa A ver, déjame ver El tamaño de esta, weón Sí Hay que hacer otra casa ¿Cómo uno puede crear cemento? ¿Qué me hace el cemento? Oye, weón Lleva ahí dos meses jugando a esta, weón Y me cien la misma pregunta siempre, weón Acá, culiao Acá ¿Dónde? Acá, weón En el mortero ¡MORTERO! A ver Vamos a tener que hacer una... Algo, weón Alguna, weón Pa... Pa esta mierda Ya ¿Cuál es mi roca? ¿Cuál es mi roca? ¿Cuál es mi roca? No Estones, a ver Un piso de piedra Un piso de piedra Busca, weón No jugáis nunca, weón Te relleno la guaya Y te tengo que hacer las cosas No, pues, guacho Me está retando el solo Si, te estoy retando ¿Y si esto mal? Siéntete mal Pero cuernos Stone, stone, stone ¡¿Dónde estoy cuernos?! Stone Y no, wood y touch Wood y touch ¿Cuánto de eso? Stone Puedo hacer uno Tadam Paint Piedra Wood Yo creo que con dos Basta y sobra De hecho ¡Como un piso! ¡Como un piso! Y aquí Lo pongo Ahí ¡Como un piso! ¿En qué parte vamos a poner el... El fabricator? ¡Como un piso! La casa La casa El fabricator ¿Aca no? ¿Está se llama? ¿Eh, piso? No me está Ignidiendo Weón ¡Te apoyo! ¡Te apoyo! ¡Te apoyo! ¿Cómo...? Polímero, metal... ¿Cómo hacemos gasolina? ¿Gasolina? Sí... Es la primera vez que me enfrento a esto Necesitamos hacer gasolina Hay que buscar cómo se mierda hacer gasolina El inventario del castillo Gas... No... A ver... ¡Ga! No... Nada con razón, por weón ¡Ga! ¡Está bien! ¡Ay, por weón! ¡Oin! No, voy a tener que buscar todas las weas Uno por uno, a ver dónde mierda está esa wea Me metí en Pains Te... 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 Porja, ahí está quemando que me están al lado No sé eso... ¡Oye! 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 ¡Opepa! ¡Oye! 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 Ya no sé cómo se hace la vecina we Voy a buscar internet después ¡Puc Yeah! ¡Oye! ¡Oye! Oh jojo ¡ LIKE karşıya! ¡Audio! ¡Oye! 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 ¡Y tiene un... ¡Tiene un visor! ¡Pues! ¡Que muerdo esta! Claro... ¡ alot! Todas las flechas, weon, a los ojos A ver, salen, a ver, salen No tengo flechas, esperen, déjenme buscar Déjenme buscar una flecha Aquí teníamos, aquí teníamos flechas Perfecto, acá están las flechas ¿Por qué mierda hay, por qué mierda hay paracaídas, weon? Ya, a ver Ooooooh 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 Pero no están encerradas ¿Están encerradas en dónde, po, weon? En el... En el escudo, en el hoyo, mira, quedan en el hoyo Chao Bueno, gente, eso sería todo Esperamos les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden darle like, suscribirse y comentar abajo en la cajita de comentarios Y eso sería todo ¡Se despide, Zoran! ¡Chau, chau! ¡No! 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 natur Mosco ели